volvemos con más abc rural este bloque es presentado por abasto norte en las jornadas que se realizó el viernes pasado en abc color sobre producción orgánica y buenas prácticas agrícolas un técnico que ha trabajado mucho que conoce del tema que es el ingeniero miguel alonso quien aclaró bien que es el trabajo con las buenas prácticas agrícolas sin las buenas prácticas agrícolas no podemos hablar de producción orgánica es fundamental y básico por eso abc rural entrevistó al ingeniero miguel alonso para que él pusiera las consideraciones sobre las buenas prácticas agrícolas en la producción orgánica las buenas prácticas agrícolas para que la gente tiene tiene más de 200 puntos críticos de control que parecen mucho pero no son tanto pero para un mejor entendimiento lo resumí en 15 partes y hablé de las 15 piezas más importantes que se tienen que tener las buenas prácticas agrícolas para su implementación el número uno es la auditoría interna es el control que uno tiene que hacer los registros y la trazabilidad el material genético que uno utiliza sea las semillas la protección fitosanitaria que uno hace los fertilizantes el agua el manejo del suelo la cosecha y lo último novedoso que el formato de reclamos eso ya sería un del consumidor para poder quejarse ante un producto contaminado un producto de mala calidad que le llegó a su mesa cómo está nuestro país en lo que tiene que ver con la implementación de buenas prácticas agrícolas el paraguay en sí no está yendo a la velocidad que debería estar se está haciendo pero por ahí no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer los países del mercosur ya están más avanzados el paraguay que está un poco más retrasado si bien se está haciendo institucionalmente mucho por ahí los productores no lo están implementando con la velocidad que el país lo está requiriendo a la consulta de si la implementación de las buenas prácticas agrícolas representa para el productor un mayor beneficio económico el ingeniero explicó y generalmente en todos lados la implementación de las buenas prácticas agrícolas como que van a tener un diferencial de precios y es una gran mentira para mí el consumidor no tiene por qué pagar lo que es obligación del productor realizar los productos agropecuarios lo que tienen que implementar buenas prácticas agrícolas lo que te da un mejor acceso al mercado esa es el diferencial no en dinero generalmente los mercados internacionales en primer lugar entran los productos orgánicos en segundo lugar los productos con implementación de buenas prácticas agrícolas y en tercer lugar los productos convencionales entonces el diferencial que realmente te da es tu permanencia en el mercado cómo está la implementación de las buenas prácticas agrícolas en otros países si los países están avanzando bastante uruguay tiene bastante bien ellos van a un nivel más ya que llamaba producción integrada al igual que brasil la argentina bueno es uno lo que más tiene en sudamérica es tipo de líder en sudamérica seguido por brasil uruguay bueno nosotros acá en paraguay estamos están todavía un poco más atrasaditos pero no obstante los países vecinos a mí me consta al paraguay le están ayudando mucho con capacitaciones con convenios que tiene el ministerio de agricultura y el cenave sea institucionalmente se está haciendo cosas lo que por ahí todavía el productor todavía no ve porque el productor siempre lo traduce son dinero y el productor piensa que se le va a pagar mejor no lo que se tendría que hacer es vía los supermercados que ellos den una preferencia a aquellos productores que implementen buenas prácticas agrícolas y las exigencias de ellos debería partir de los consumidores por eso hay que atacar mucho en el buen sentido de la palabra con capacitaciones y difusión al consumidor para que sea el consumidor el que lo requiera en lo referente al contrabando de productos frutos y hortícolas y la capacidad de producción y auto abastecimiento del paraguay el ingeniero alonso dijo tiene todas las condiciones lo que falta es y ahí te hablo ya como asesor privado como asesor hortícola que vive a ver cuando se elaboran los planes de estrategia de producción en el país yo pienso que lo que se tiene que hacer teniendo en cuenta el mercado hasta ahora en los diseños que yo veo de de campañas de producción principalmente el hortícola por ejemplo en el caso te debo puntualmente ahora el tomate para agregir un ejemplo hasta ahora nuestros productores siguen manteniendo el mismo esquema de producción de la época en que se exportaba tomate uno tenía que sembrar en marzo tras plantarlo en abril cosecharlo en septiembre o octubre si es que no tuvo la desgracia que le como su helada y como ellos decían los productores y bueno si no me quemó la helada hago mi américa ese día es el mismo esquema que seguimos teniendo por eso en septiembre octubre y noviembre los productores se tiran tiran tomate hacen huelgas piden que se cierren la frontera que no es correcto el mercosur está para integrarnos para complementar lo que debe haber es un plan de producción de hortalizas todo el año haciendo una secuenciación en las fechas de producción que se hace normalmente perdón lanza la campaña de tomate se reparte sobre de semillas de tomate por todos por todos lados en los mismos meses los productores siembran en el mismo mes y cosecha en el mismo mes y ahora en cambio si uno le va a dar la semilla porque no ya no la hacen forma escalonada en este lugar en esta fecha en aquel lugar en la otra fecha y eso va a hacer que la oferta sea lo más equilibrada posible por ahí nunca se abastezca el paraguay la meta es que sí que sea autosuficiente pero si hacemos una producción escalonada durante todo el año estos problemas se va a minimizar pero para hacer eso se necesita infraestructura pero eso parte de una buena planificación escalonada de producción durante todo el año finalmente el profesional realizó algunas recomendaciones a los productores mencionando algunas anécdotas que le tocó vivir como profesional a veces el productor quiere producir demasiado grande te doy un ejemplo picaresco vamos a decirle así el primer año que yo trabajé hace 21 años me acuerdo que me hicieron hacer relevamiento de producción de tomate primero habló un apellido candia y le digo don candia usted plantas de tomate va a poner y 10 mil y este señor que falleció y si el ladio pone 10 mil yo como mínimo tengo que poner 20 como despreciando la lote y al tercero que le pregunté un apellido delgadillo me acuerdo que dice si el ladio y salina ponen entre los 230 yo mínimo 50 y el tema no es plantar más sino quien produce mejor si él está viendo que si su infraestructura no le da para producir y se achica es mejor que tenga un excedente en su capacidad de riego con su capacidad de aplicación de insumos fertilizantes apuntar a la productividad por planta porque no es la cantidad de plantas por ahí unos mil yo me acuerdo otro ejemplo te doy un vecino de la empresa plantó creo si no me equivoco había plantado casi 50 mil plantas de tomate y nosotros plantamos 12 mil nomás pero él sacó menos de 3 kilos por planta y nosotros 7.7.8 kilos por planta como se diría ruralmente tuya la diferencia entonces uno no tiene que apuntar en horticultura a la cantidad sino la calidad y la eficiencia en horticultura para finalizar gana el que comete menos error